Conexión Musical. Presenta. En el tiempo 70 años atrás, hasta el hermoso pueblo de Rosa Morada, en el municipio de Mocorito, en Sinaloa, México. Y esta interesante y sorprendente historia inicia a principios de los años 50 cuando Eduardo Hernández Flores, hijo de don David Hernández, y doña Petronila Flores, contrae matrimonio con Consuelo Angulo Gastelum de 14 años de edad, hija de José Ascensión Angulo y Rafaela Gastelum, en la cual desde un inicio la pareja se dedicó a las labores agrícolas. Un 25 de julio de 1953 nace el primer hijo de la pareja, Jorge Olegario Hernández Angulo, que desde muy pequeño mostró interés en la música, algo que su padre no estuvo del todo de acuerdo ya que don Eduardo quería que Jorge llegara a ser maestro o ingeniero agrónomo para cultivar los terrenos que tenían los abuelos de Jorge. Jorge Hernández recuerda que durante su niñez su abuela llevó a casa un radiofilco, que era el único artefacto electrónico de esa clase en la zona, ni tan siquiera estaban seguros si funcionaría debido al terreno montañoso, en medio de mucha estática, dicho aparato logró captar una tan sola señal radial, proveniente de Harlingen, Texas, en la cual transmitían pura música norteña, música de acordeón. Fue así como Jorge escuchó por primera vez artistas como Freddy Gómez Los Doneños Los Alegres de Terán entre otros Era mediados de la década de los sesentas y los hermanos, Jorge, Raúl y Hernán, comenzaban a presentarse informalmente como un grupo local. Eran conocidos en las fiestas del pequeño pueblo simplemente como, los hermanos Hernández, otros les llamaban los hijos de Lalo y Consuelo. Desafortunadamente en 1966, se presenta un trágico accidente, lo que irónicamente se convirtió en el detonante del despegue de la carrera musical de los jovencitos. Su padre sufrió una grave lesión en la espalda a causa de un disparo, lo que le impidió caminar, y mucho menos trabajar. Es así como los jovencitos decidieron emprender el camino. Como grupo musical, todavía no tenían un nombre, y con la familia en un aprieto, decidieron salir a buscar un trabajo regular todas las noches, además de sus trabajos diurnos. Entonces hicieron una especie de pacto entre hermanos para apoyar a su padre, y sacar adelante a la familia. Es así como deciden ir a probar suerte a los mochis, donde los recibe Juventino Angulo, sobrino de Doña Consuelo, y fue él quien los inició y los apoyó enormemente, en su humilde casita, donde él trabajaba de carpintero. Fue ahí donde Oscar Angulo Lara, conocido simplemente como Oscar Lara hermano menor de Juventino, y primo de los hermanos Hernández se une a la agrupación. Estuvieron como un año en los mochis pero el dinero no era suficiente para costear los gastos médicos y sacar adelante a la familia en el rancho, así que deciden probar suerte en Mexicali, Baja California, donde iniciaron cantando en la calzada Justo Sierra, en lugares llamados como, Mi Despacho, El Merendero, El Sotavento. Es aquí donde la gente los llamaba de muchas maneras, como por ejemplo, Los Alegres de Rosa Morada, Los Norteñitos de Chihuahua, esto debido a sus vestimentas. Posteriormente también llegaron a cantar a otro lugar que se llamaba El Desierto, un poco distante a los mencionados anteriormente, y fue ahí donde un señor ya bastante ebrio obligó a los jovencitos a cantar arriba de una mesa. Cuando los jovencitos terminaron de cantar, el señor les dijo que no lo había hecho, en mala onda, ni para que se acordasen de él, sino para que se acordasen de esa tocada sobre la mesa, porque ellos iban a llegar a ser grandes artistas. Durante sus constantes visitas a la oficina de telégrafos, que ellos hacían para enviar dinero a sus padres, llegaron a conocer a Leonides Márquez Ochoa, conocido como el Maestro Leonides, quien por mucho tiempo se destacó como locutor, cronista, entre otras labores y quien al saber que los jovencitos se dedicaban a cantar, les ayudó a promoverlos, ya que el Maestro Leonides era bastante reconocido en la ciudad, y les consiguió una presentación en el famoso Ball Stick. Al poco tiempo el mismo Maestro Leonides les mencionó de una oportunidad de unirse a una caravana artística organizada, por un promotor de San José, California, y cuya presentación tendría lugar al norte de California, en la prisión de Soledad, con el único inconveniente, que no habría paga ya que era algo simbólico, pero que surgirían otras presentaciones donde sí, podrían obtener algún dinerito. Es así como los jóvenes deciden emprender el camino hacia el vecino país del norte y cuando éstos tuvieron la documentación necesaria, procedieron a cruzar por el puerto fronterizo en Caléjico, donde fueron entrevistados por el oficial de inmigración Wayne Joseph Van de Graaff. Durante la entrevista con el oficial de inmigración, éste les pregunta a los jóvenes si la agrupación tenía nombre. Los jóvenes al no entender la pregunta le piden al Maestro Leonides que les explique de que hablaba el oficial de inmigración, ya que el Maestro Leonides los acompañó hasta ese punto de su viaje. Leonides les dice que el oficial pregunta por el nombre del grupo, a lo que ellos le respondieron que le dijera que no, que aún no habían pensado en un nombre, y que sea el oficial quien decida nombrarlos como él quiera. El oficial de inmigración, al verlos muy jóvenes decide llamarlos, The Little Tigers, que traducido sería Los Tigritos, ya que es costumbre llamar a los niños cariñosamente en Estados Unidos como The Little Tigers, pero en ese mismo instante el oficial les dice, pero ustedes van a crecer y dejarán de ser unos niños, y como van a ir a tocar al norte, se llamarán The Tigers of the North, a lo que ellos estuvieron de acuerdo, y desde ese momento los cuatro jovencitos se hicieron llamar los Tigres del Norte. Pero esto no acaba aquí, todo iba bien en esos momentos, hasta que debido a la corta edad de ellos, el oficial les pregunta que dónde estaban sus padres para autorizar el ingreso a los Estados Unidos. En ese momento Jorge Hernández, sintió que la sangre se le congelaba, y se le vino a la mente decirle que sus padres estaban afuera de la oficina, cosa que no era así. El oficial le pide a Jorge que vaya por ellos, por lo que Jorge sale y vio a una pareja ya un poco mayor, y les pidió que si podían hacerse pasar por sus padres. La pareja con un poco de temor, accedió y se presentaron ante el oficial como los padres de los jovencitos. El oficial al ver a la pareja, y luego de preguntarles que si eran los padres, a lo que ellos respondieron que sí, autoriza el ingreso de los jovencitos para unirse a la caravana. Posteriormente después de la presentación en la prisión de Soledad, los cuatro jovencitos que ya habían sido bautizados con el nombre de los Tigres del Norte, fueron abandonados y dejados a la deriva por la caravana artística, dejándolos en San José. Lo peor de todo es que los integrantes de la caravana artística se habrían llevado con ellos los pasaportes de los jovencitos, dejándolos, indocumentados. Ese mismo día, el organizador del evento en la prisión, ve a los jovencitos con caras tristes. Sorprendido de verlos, porque él los hacía rumbo a México, les pregunta qué fue lo que sucedió, los cuatro jóvenes le explican que fueron abandonados en el hotel, y que los de la caravana se habían llevado inclusive sus documentos. El organizador por su parte les menciona que si ellos están de acuerdo se pueden quedar en una pequeña habitación en la vivienda de su mamá, que estaba detrás de un negocio familiar que se llamaba la Internacional Tienda de Abarrotes, en la cual se podían encontrar productos mexicanos, antojitos y a la vez funcionaba como fábrica de tortillas en la ciudad de San José, en la famosa avenida Lumbrock. Fue ahí donde Doña Úrsula Morales, madre del distinguido empresario y promotor Manuel Fregoso Morales, quien había sido el organizador del evento en la prisión, los recibió muy amablemente, y les brindó techo y lo esencial a los jovencitos. Por un buen tiempo, estuvieron haciendo sus presentaciones en restaurantes de la zona este de San José, claro teniendo en consideración que cuando llegaban agentes de la ley, tenían que dejar la presentación y refugiarse o esconderse de los agentes por ser menores de edad y sobre todo indocumentados. Manuel Fregoso Morales también era el propietario del parque El Paseo de las Flores en San José, y les permitía hacer sus presentaciones todos los domingos en dicho lugar, al que algunos le llamaban El Hoyo, porque estaba ubicado en la parte baja entre las vías del tren, y el arroyo entre la calle 12 y La Quis, como también en muchos otros reconocidos lugares entre ellos, Arturo's Quiet Village, el Starlight Ballroom, y muchos más. Los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer a un distinguido locutor de radio, Don Jesús Reyes Valenzuela, al cual le llamaban El Amo del Micrófono, y él les dio la oportunidad de transmitirlos en vivo a control remoto desde su cabina de radio llamada K.O.F.Y. Ubicada en el famoso centro comercial Pink Elephant, estas transmisiones a control remoto vendrían a jugar un papel esencial en el futuro de los jovencitos. En esta fotografía podemos apreciar a los cuatro jovencitos oriundos de Sinaloa, tocando en el patio trasero de la vivienda de Don Jesús Reyes Valenzuela. Gracias a estas transmisiones, un distinguido empresario proveniente de Manchester, Inglaterra, logró escuchar a los jovencitos a través de una transmisión radial de K.O.F.Y. Radio, a control remoto desde el Pink Elephant, lo cual le llamó mucho su atención por su peculiar ritmo, y le hizo el comentario a su amigo Richard Díaz, un reconocido fotógrafo de la ciudad. Su amigo el fotógrafo no dudó en decirle que él conocía a estos jóvenes cantantes, y que organizaría una reunión entre él y los jovencitos. Afortunadamente Richard Díaz logró contactar a los jovencitos ya que estos estaban a punto de retornar a su pueblo natal, y les mencionó que el empresario Arthur Walker, propietario de una etiqueta disquera llamada Discos Fama, y que quería hablar con ellos. Luego de reunirse con los jovencitos, Arthur Walker fue quien los convenció a quedarse, prometiéndoles ayudarles a grabar su primer disco. Lo curioso a este punto es que los jovencitos no sabían nada de inglés, y Arthur Walker no sabía nada de español, pero para suerte de ellos, Doña Lydia Walker, esposa de Arthur, jugó el papel de traductora mientras los jovencitos aprendían a hablar inglés y Walker español al lado de ellos. Walker le dijo a Oscar Lara que tenía que aprender a tocar la batería y a Hernán el bajo eléctrico, dejando a un lado la redoba y el tololoche, y los envió a tomar clases de música, por cuenta de él. Ese mismo año grabaron su primer disco, Juana la traicionera. De esta manera te damos a conocer cómo fueron los inicios de esta agrupación norteña que se ha ganado la fama, admiración y respeto de todos sus seguidores. Te invitamos a ver los siguientes episodios donde te hablaremos más detalladamente de las personas que colaboraron durante la trayectoria musical de estos jovencitos. Muy pronto te estaremos presentando otro episodio de esta serie de los Tigres del Norte, la saga. Te invitamos a que te suscribas si todavía no lo has hecho y que actives la campanilla para alerta de nuevos vídeos. Si te gustó regálanos un like o me gusta. Esperamos lo hayas disfrutado y recuerda que lo viste aquí, en tu canal Conexión Musical. Hasta pronto.